Bueno, vamos a ver. En nombre de todos, quisiera expresar nuestra gratitud a Daniel, artífice y organizador de este viaje, por su dedicación y cariño, con el que misma todos los detalles. Y como no, la presencia de Miguel y Gemma, que además de ser niños ejemplares, nos regalan su candidato y un sur. Bueno, quisiera también mencionar el buen ambiente que se respira y que todos hemos conseguido. Como las palabras se las lleva el viento, y son muchas las emociones y sensaciones en estos días, van con una dedicatoria a su persona y una tosita como recuerdo. Entonces, yo afirmo por todos, yo me he permitido hacerte un algo y dite así. La presencia de un ángel nos acompaña. Sonrisa cántida, bondad generosa, mirada serena, palabra amiga. El cielo derrame sugericiones sobre ti. Y ser esto mismo es nuestro deseo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Yo siempre digo para mí mismo que no tenéis que meterlo en nada. Que yo hago muy costamente. Para mí la alegría es poder compartir estos reajos con vosotros, estos viajes que hemos andado menos. Pero para mí la alegría es poder compartirlo siempre con vosotros. Que no tenéis que comprarme nunca nada. Que para mí con vuestra amistad de gareño es suficiente. De todas formas, muchas gracias. Gracias.